La comunidad del barrio San José protestó por las incomodidades que aseguran se producen por parte de algunas empresas de la región, principalmente las que poseen carros cañeros. Caterina, adelante con la noticia. Nos encontramos en el corregimiento de San José, donde hubo un bloqueo de la vía por 24 horas por parte de la comunidad debido al mal estado de las vías. En este momento nos encontramos con el representante justamente de esa comunidad, Giraldo Saavedra, que nos va a comentar de qué se trataba el bloqueo, qué es lo que está pidiendo la comunidad y qué posibles soluciones puede tener este acontecimiento. Bueno, Giraldo, cuéntanos qué es lo que la comunidad está pidiendo por el mal estado de las vías. Bueno, sí, muy buenos días. Darles el más sincero agradecimiento a CNC por atender este llamado que la comunidad les ha hecho en el día de hoy. Bueno, sí, como ustedes pudieron evidenciar en estos momentos, ahorita que acaban de entrar por la vía que conduce del corregimiento de San José hacia Alcayla Coralia, vía Tuluá, el mal estado en que se encuentra. Bueno, ¿por qué ocurre esta problemática? ¿Qué está generando este mal estado de las vías? Bueno, esta problemática está ocurriendo porque el ingenio San Carlos saca sus cosechas por ahí por esta vía, que es el pulmón, es el pulmón de la comunidad de San José por donde sacamos nuestros productos agrícolas, donde vamos y hacemos nuestros mercados, toda la comunidad. Esta comunidad es una comunidad de 2.000 habitantes y todos nos desplazamos por esa vía porque nosotros no vamos a San Pedro, porque nosotros pertenecemos a San Pedro y no vamos a San Pedro porque también la vía es muy mala y todas nuestras necesidades las satisfacemos en el municipio de Tuluá. Entonces, ¿qué ha manifestado el ingenio San Carlos? ¿Ya ha dado una respuesta a esto? En estos momentos el ingenio San Carlos no nos ha dado respuesta. Llevamos ya mucho tiempo escribiéndoles a ellos, haciendo cartas, pidiéndoles que nos arreglen la vía y no hemos encontrado respuesta de ellos. El día de ayer, 7 de abril, a partir de las 9 de la mañana, la comunidad ya se cansó, ya estamos cansados y la comunidad salió a protestarle al ingenio San Carlos porque ya iban a volver otra vez a sacar su cosecha por este sector cuando ya han sacado varias cosechas y no nos han arreglado la vía. Entonces, la comunidad ya se cansó y le protestaron al ingenio San Carlos. En esa protesta de ayer llegó el ingeniero Silvio, representante de cosecha, donde nos pedía el favor de que le dejáramos sacar la cosecha por el sector y que en el día de hoy, a primera hora, llegaba con los ingenieros agrónomos para tocar el tema. Llegaron a las 8 de la mañana y no llegó nadie al sitio. También llegó un representante de trabajo social, el señor Gustavo Venado, donde nos argumentaba de que le diéramos también el paso a los vehículos cañeros y que el día de hoy, a primera hora, nos reuníamos con el doctor Iván Bruzón, jefe de cosecha y el doctor Roldán, gerente de la empresa, donde íbamos a tocar este tema. Y resulta que el día de hoy, a las 9 de la mañana, llamamos al señor Gustavo Venado, jefe de trabajo social y nos dijo que por causa de ocupaciones de los ingenieros, no podían llegar al sitio. Entonces, en vista de esta respuesta, ¿qué va a hacer la comunidad? Porque en esta ola invernal la vida se va a poner muchísimo peor. No, en vista de la respuesta que nos dan los ingenieros, el ingeniero Gustavo Venado, de que ellos no tenían tiempo para venir, la comunidad retiró pacíficamente la marcha y vamos a quedar a espera de una pronta respuesta para hablar con ellos. Porque ellos quieren que nosotros vamos a las oficinas a hablar cuando a nosotros, acá la comunidad nos hace daño el aire acondicionado. Nosotros necesitamos que ellos lleguen al campo, al sitio donde estamos sufriendo la problemática. Porque es que ahí es donde vamos a ver qué es lo que vamos a corregir y qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. Esta es la situación que está pasando en el corregimiento de San José. Se espera que haya una pronta respuesta para la comunidad y esto pueda ser resuelto. Con ustedes, Caterina Suárez, CNC Noticias.